Bueno, terminamos la reunión de gabinete. La verdad que hace unos días que no podíamos coordinar esto de reunir a todos los secretarios y subsecretarios, a algunos jefes de área, para hacer un recuento, un diagnóstico de lo que tenemos, mostrarle a los señores secretarios y secretarias en qué nivel de reconocimiento nos tiene la comunidad, y hacer las previsiones que tenemos que tener para de aquí a nueve meses. El objetivo es, como ya dije en otras oportunidades, llegar a dejarle a quien nos suceda, un municipio ordenado, como creemos que está, pero con el déficit más chico que sea posible, entonces se impone una cosa, por un lado la disminución de los gastos y la maximización de los ingresos. La verdad es que estamos trabajando con un nuevo software informático para el tema de la administración, esto hace que las cosas sean un poco más ágiles, y estamos poniendo y ya le vamos a comunicar por ahí nuevas medidas que se van a tomar en el aspecto tributario. Todo el resto son cosas que tienen que ver con el hecho común de la gestión, con el juntarnos para que nos comuniquemos entre nosotros los que, el reclamo que tenemos, y porque por ahí a la gente de desarrollo social le reclaman algo que pertenece a otra área, o a producción, o a obra pública, o a mí, bueno, me piden de todos lados, porque corresponde que así sea, una cosa que viene y que vale para recordarle a los vecinos, por la cuestión ya de la época, el tema de la poda. La poda de los árboles del espacio público está prohibida, la poda de los árboles del espacio público está prohibida por ordenanza, ¿sí? La poda que hagamos dentro de nuestro predio la tenemos que pagar, porque no es posible que hagamos un obraje en el fondo de nuestra casa y saquemos toda la leña y la pongamos en la cuneta, hagamos, o dejémosla secar para cuando tengamos que comer un pescado frito, no sé qué decir, pero es imposible porque se genera tal cantidad de ramas durante el otoño, que se nos hace sumamente oneroso el pagar para que se recoja toda esa rama que está obstruyendo los desagües o ocupando espacios sobre la calle. Así que quería mostrar que, bueno, hoy lunes por la tarde noche también se trabaja y que esperamos de la comprensión y del apoyo del ciudadano, porque la verdad es que todos queremos tener un lugar más lindo donde vivir, uno en un lugar, pero muchas veces no nos acordamos de cumplir con nuestras obligaciones, porque así es. Así que les pido encarecidamente a la gente que quiera hacer la poda de un árbol que va a ser absolutamente correctiva, porque esté en algún lugar causando algún perjuicio o hay cableado o alguna edificación, pero no más que eso y después que avisemos para que en tiempo y forma lo vayamos organizados con este tema de recoger la basura. Así que, buenas noches y muchas gracias.